Cuno le tira en directa a Jerry Moa y a Cry y como ustedes saben pues la Jerry Moa hace algunos días estuvo conociendo cuando fue a los premios Elliot estuvo conociendo a Cry y se llegó el momento de que la Jerry nos contara y ya saben ustedes lo que se estuvo armando toda la polémica acerca de que Jerry conoció a Cry pues Cuno también pues fue obviamente ahí pues es uno de los mejores amigos de la Jerry Moa pero Cuno anda con todo con las indirectas, él siempre queriendo ser el protagonista en todo lo que le pasa a la Jerry como queriendo tirar indirecta no sé si sea cizaña de Cuno o quiere que le tiren hate pues para aprovechar de lo que está sucediendo con Jerry pero él estuvo compartiendo en donde él estuvo diciendo en ese tiktok ¿Y por qué no me presentó a Cuno? o sea que se refiere a Cry como que diciendo que Cry pues quería conocerlo dijo que quería conocerlo y pues él llorando porque también quizás lo quería conocer pero no sabemos a qué se refiere a Cuno con todas esas indirectas que está en tiktok muchos ya relacionaron que es acerca de lo que está sucediendo con Jerry porque en el primer tiktok que estuvo diciendo era